Baby no dejes que mi alma se congele, se muere poco a poco, estar sin ti me duele No le desmente al miedo, déjalo que vuele, lejos de nosotros que la mala vibra se cancele Si no me miras siento que me muero, esas mentiras dicen que no quiero Sabes que yo contigo soy sincero, si tu eres la segunda es porque Dios esta primero Si no me miras siento que me muero, esas mentiras dicen que no quiero Sabes que yo contigo soy sincero, si tu eres la segunda es porque Dios esta primero Desde hace tiempo vagaba, solo jugaba, mi alma era fría, fría Pero ella me calentaba cuando me miraba y decía ser mía, mía Y todavía lo es, la niña mimada que calma mi estrés La mujer que tiene mi mundo al revés, perdona si soy otro loco, eso es Tal vez eso es, que tu me tienes loquito y mi amor te parece poquito La lealtad no se compra bebé, tu no me debes nada, mi amor es gratuito Linda gatita que muerde, le canto pa' que me recuerde La que conmigo se pierde, happy fumando la verde Si no me miras siento que me muero, esas mentiras dicen que no quiero Sabes que yo contigo soy sincero, si tu eres la segunda es porque Dios esta primero Si no me miras siento que me muero, esas mentiras dicen que no quiero Sabes que yo contigo soy sincero, si tu eres la segunda es porque Dios esta primero Si tu no estas me siento vacío, la soledad me amenaza, mi cuarto se siente frío Ya no sonrío y se lo que pasa, que tu ya no estas en mi casa A tu fuego le falta mi brasa, estoy ansioso y por malicioso el puto desquicio me arrasa Ya no quiero ver a nadie mas contigo, el cabron de tu amigo si pudiera lo fumigo Firmeza total sabes como es conmigo, otra como tu se que no consigo Mientras viva ser el que le escriba, quiero ver como es que se activa Sexy agresiva con su flow me motiva, me ama, me odia, me tiene a la deriva Baby no dejes que mi alma se congele, se muere poco a poco estar sin ti me duele No le des mente al miedo, deja lo que vuele, lejos de nosotros que la mala vibra se cancele Si no me miras siento que me muero, esas mentiras dicen que no quiero Sabes que yo contigo soy sincero, si tu eres la segunda es porque Dios esta primero Si no me miras siento que me muero, esas mentiras dicen que no quiero Sabes que yo contigo soy sincero, si tu eres la segunda es porque Dios esta primero Deliver구나 Deliver 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 Gracias por ver el video.